Por un momento, pidamos al Espíritu Santo que nos impulse a la alabanza, y oremos con estos preciosos salmos. Mi corazón está a punto, Dios mío. Voy a cantar y a tocar. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré entre la gente, porque tu amor es grande hasta los cielos. Salmo 108 Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza no tiene medida. Salmo 145 Cantaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, celebraré a mi Dios. Que mi canto le sea agradable, y yo me alegraré en el Señor. Salmo 104 Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. Salmo 103 Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén, 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 Amén.